Y ya lo habías anunciado Lo anunciamos hace un ratito Y ahora está con nosotros Maya Koenig Hola Maya, ¿cómo estás? Buenas, buenas ¿Dije bien el apellido? Sí, está bien, está bien dicho Koenig En realidad yo lo digo así, pero En realidad es con... Capaz que se pronuncia Crankford Con él Viste que cambian los apellidos Bueno, pero también se usa como lo usa la persona que lo... Totalmente Que porta ese apellido Totalmente Si Maya dice que es así, es así Es así Vas a estar dando un taller de música con objetos Sí La idea del taller es más que nada una experimentación con cosas recicladas Y un primer acercamiento a la electrónica para crear un objeto electroacústico Ajá Eso es un dato Porque sos... Hacés lutería electrónica Y con objetos generados por vos O no sé, reciclados por vos, trabajados por vos Sí Reciclo juguetes de niños Cualquier cosa que haga sonido yo la abro Y... Circuit bending se llama esto Ajá Donde modificás y encontrás nuevos sonidos a partir de algo... Algún sonido que ya existe Un juguete reciclado es un juguete electrónico Sí Ahí, a eso vamos No un autito común No, bueno, igual a veces se hacen sintetizadores desde cero La placa, todos los componentes Ajá Y se ponen en lugares como juguetes O sea, cualquier cosa Claro, puede pasar cualquier cosa ahí Yo de hecho tengo una muñeca donde puse ahí adentro un sintetizador y queda como la cabeza de la muñeca, digamos Como si fuera un sintetizador ahí y toco con eso Claro, muy bueno La idea es salirse un poco del cuadrado, ¿no? Porque nos levantamos en un cuadrado, todas las calles, las cuadras son cuadras y bueno, salir, agarrar cualquier cosa y transformarla Pero entonces esta muñeca, por ejemplo, levanta el brazo y tira un sonido No, es solamente la cabeza Ah, solo la cabeza, bueno, pero le apretás el ojo y tira un sonido Tiene los ojos de LED de colores y tiene perillas en la cabeza Claro, le vas tocando ahí Se le enchufás el cable en el oído Ah, bueno Encontrate a la noche con esa muñeca ¿Y cómo empezaste con todo esto? Bueno, en realidad yo venía haciendo más que nada punk, gritando, haciendo ruidos con la boca Y después empecé a tocar el bajo y ahí me metí más con lo que es los pedales y la experimentación Entonces ahí me tiré más a lo que es sintetizadores Y me interesó porque venía del lado punk medio anarca, donde toda la autogestión me parece muy valorable Entonces esto de reciclar juguetes o de encontrar tecnologías obsoletas Como lo que es quizás hoy en día un Game Boy, una consola de Nintendo del 89 Que están en desuso, igual ahora como que volvieron un poco así a ponerse más de moda los videojuegos Pero en ese momento que yo empecé, no, era algo muy económico ¿Cuándo fue eso? Y hace unos 8 años, más o menos ¿Era muy económico decías? Era muy económico y eran cosas que uno iba encontrando, te las regalaba un amigo que la tenía ahí Y vos hacías música con eso Desarmabas todo y volvías a armar Ponele A veces no quedaba igual seguramente Estamos hablando con Maya Koenig Koenig, con mucha pronunciación de la G al final Va a dar este taller de objetos sonoros el sábado desde las 4 de la tarde En Casa Fractal, ahí en Calle España, 1858 Y está hoy con nosotros visitándonos Está Iván... Iván Reina, nuestro especialista en tecnología Sí, también Entre tantas cosas Sí, sí, que le damos la palabra Que también va a ser uso del micrófono Sí En realidad yo te quería preguntar Maya Si hay una relación estética entre el objeto en sí y el sonido que produce ¿Vos buscás una relación entre el sonido y el objeto? ¿O por contrapunto o por similaridad? Sí Más que nada con los Game Boys Hay algo estético ahí que tiene que ver con esto de los videojuegos Donde no solamente es algo visible y de 8 bits donde todo es más pixeleado Que tiene que ver con una estética más visual Sino que la calidad del sonido remonta a una nostalgia de otra época Y eso sigue siendo estético Claro Sí, sí, sí Es como un sonido, digo, un ringtone viejo te lleva a tal lugar Un monofónico te vas para allá Estás contento porque tenés un celular polifónico Maya, y particularmente sobre el taller ¿Quiénes pueden participar? ¿De qué se va a tratar? Bueno, esto es un taller que yo armé para esta gira que estoy haciendo Que es un taller de una jornada Sí O sea, es algo adaptable a principiantes A alguien que nunca soldó, ¿entendés? Que quiere empezar a explorar otro tipo de comunicación con el sonido De improvisación Y bueno, eso Cualquier persona que quiera salirse un poco de... No hay que ser músico No, para nada, no hace falta Simplemente también puede estar como del lado artístico, del lado estético Siempre hay talleros anteriores donde venían muchos chicos que pintaban Que les interesaba armar el objeto como... No solamente como algo sonoro, sino como algo visual Ajá Y de todas esas cosas que hacés, ¿cuál es la que más disfrutás? ¿O qué momento? La parte de la exploración, después cuando escuchás el sonido que quedó Claro, porque tenés como una etapa previa, una etapa de invención, de creación De un trabajo bien de Luthier Y después también una exposición de eso, una muestra de eso Y un tocar ese instrumento Ver las caras de los demás Claro, estás tocando el instrumento ahí entre la gente No, para mí, bueno Hay un momento que donde vos construís el instrumento y suena Y cuando te das cuenta de que funciona Eso es como hipergratificante Y bueno, y en lo que es los talleres Darte cuenta de que a la gente le gusta De que está entusiasmada De que lo lleva a abrir la cabeza hacia otros lugares Eso también es hermoso Y con la parte del toque A mí me gusta como ser un poco violenta, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Te quedó esa etapa? Yo me quejo con el sonido, ¿eh? Ah, ¿tienes quejas? Yo me quejo Me con todo lo que hago es una queja en realidad Es una queja Es una queja ante, no sé Las Playstations Es una queja ante los niños estupidizados con un celular Es una queja de la obsolencia programada Donde vos tenés algo que en un mes o dos te deja de funcionar O celulares, no sé, toda la basura electrónica Es una queja en todo eso, ¿viste? Como que abajo de lo visual y de lo estético Hay como un tipo de conciencia Que hay que para transmitir Que quizá eso es mucho más profundo Que el hecho de hacer música Ya, eso es importante Y estamos escuchando de fondo Algo de tu Bandcamp Y a ver si suena un poco a queja Este es un tranqui Este es tranqui ¿Cuál podemos poner? ¿Cuál podemos buscar? ¿Tenés alguno que digas? Sondas ¿Qué estás en el Bandcamp? Estamos en el Bandcamp ahí buscando Y escuchando de esto Vida Again, que es el último disco Que saqué En eso se transformó mi vida Pero... Claro Que ahí hay un tema de llamasondas Que es un poquito más O... Igual ese disco tiene varias cosas así más Podris y... O sea, sigue siendo como que La gente está acostumbrada Como que la electrónica es punchy O el legotecno Sí Y de pronto no, ¿viste? Pará O sea, hay otras cosas Más psicodélicas Más... Después hay una muñeca que tiene perillas Y que se las girás y haces otra cosa Marina Sí Marina, ¿no? Y cambió tu vínculo cotidiano Con el sonido Con, no sé Con prestar atención Uff Sí No solo... Sí Porque yo voy caminando por la calle Y me encuentro palitos Y voy tocando distintas cosas Y... A ver cómo suena Claro, uno siempre las va mirando en realidad Explorando Probando los tachitos Este es el que nos decía Sondas A ver, escuchamos Ahí estamos escuchando la música de Maya Cohen ¿Qué instrumentos estamos escuchando? Bueno, esto es un disco repurista Que está todo hecho con Game Boy Se usa como un lenguaje de programación Un cartucho especial Y un tracker que se llama Little Sound DJ Ajá Y sí, este disco es como más que nada Game Boy Ahí como muy eso Programar soniditos Porque hay algo interesante En la creación del instrumento O en la creación de la base que vos vas a usar Y después, ¿cómo lo usás también? Totalmente Porque, o sea, si bien tengo los temas ya guardados Como es el tema En el en vivo es otra cosa Los deformo todos Les pongo efectos Arriba les meto sintetizadores Y eso tiene que ver mucho con el lugar Con la gente Como uno va vibrando de tocarlos Porque uno, wow Por ahí tenemos en la cabeza Que de golpe generar un sonido No, no es la palabra digital Sino un sonido a partir de un sintetizador, etc Es un sonido O estos instrumentos que creas Es un sonido que vos podés llevarlo para cualquier lado Pero no ¿O sí? Sí Sí, vos lo podés llevar para cualquier lado Para mí es como que depende mucho de la persona ¿La muñeca puede sonar como vos quieras? No ¿O la muñeca va a tener algún tipo de sonido particular? Eso me pregunto En ese caso, sí Los sintetizadores armados desde cero Sí, ya sabés que tienen un sonido en particular Pero lo que es el instrumento del Game Boy Hay chicos que hacen tecno Hay chicos que hacen dab Sí O pop con el Game Boy Y no, a mí por ahí me sale hacer algo un poquito más Sí Y en vivo se acompaña como con una performance así Claro, también tiene una cosa visual que está buena Totalmente En vivo es como otra cosa también Claro ¿Qué fue lo que te llevó a agarrar una Game Boy Que hoy por hoy es un objeto prácticamente obsoleto En cuanto a lo que es la tecnología de videojuegos móviles Y darle este nuevo significado Para poder utilizarlo hoy por hoy para otra cosa? Bueno, en realidad antes de empezar con los Game Boys Empecé con los juguetes Y ahí eso como que de ir de los juguetes Eso me llevó al Game Boy Pero también es como algo nuevo que pasó en el 2001 Que se empieza a generar en todo el mundo Un movimiento de 8-bit De este tipo de música Y de muchos chicos que construyen cosas Y que agarran este instrumento para resignificarlo No usarlo como juego, sino como instrumento Escuchamos a Maya Koenig Bueno, a ella y a su música Así es Que van a estar, bueno, va a estar el sábado Entonces en este taller Dice Buscar la reapropiación y resignificación De aquellos sonidos ocultos Conservados en los espacios más improbables de nuestra vida Claro Por ejemplo No sé, por ejemplo el cepillo de dientes Claro, pero a vos te parece súper lógico El sonido loco del cepillo de dientes Y a nosotros no Sí, no, porque vos tenemos unos micrófonos de contacto Que vos el cepillo de dientes lo podés pasar por un resorte Ajá Donde el sonido ese se deforma Después incluso podés ponerle pedales de efectos Que modifiquen ese sonido Y armarte un instrumento donde vos vas a agarrar, no sé Una bolsa de plástico Entonces el escuchar la bolsa de plástico Eso es la resignificación, ¿no? Como que uno está acostumbrado a, bueno A usar las cosas para una sola cosa El mate es para tomar mate, ¿entendés? Entonces yo agarro Le pongo un micrófono abajo Y hago Y ahí hay un sonido Y ahí ese sonido, no sé Los amplio y de pronto lo deformo Y de pronto, no sé ¿Qué es música en realidad? ¿Qué es sonido? No, lo que uno tenga ganas Claro, vos lo podés llevar para donde quieras Pero está bueno porque la matriz del sonido Sí está alojada en algo De nuestra vida cotidiana En lo cotidiano Ese es el tema Romper esa estructura de Soy músico académico profesional Y decir, loco, yo, no sé Hago música con un tachito No me jodás Genial ¿Viste? ¿Y vos qué música escuchás? ¿Qué música te gusta? Mikacho on the Shaves Evelyn Glennie Sonny Youth Dan Deacon Esquizofrénicos Mujercitas Terror Rifle Bube Kido Koopa Todos los problemas Un listado Infinito Hay un montón Hay un montón Bueno, podemos escuchar otra canción de... Tenemos otro ahí, a ver, para pasar Por algún otro campo sonoro Capos estamos escuchando Sí, este es un tema que comienza así Que también está esta parte como de paisajismo, ¿no? Estos son sapos reales Ajá Que hay mucha gente que hace exploración paisajística De lo que está aconteciendo Se pueden usar H4, distintos tipos de micrófono Y bueno, la idea era un poco mezclar esto con lo otro más... Y ponele esto, si empieza hiper tranquilo y después... Aparte es de noche Ahí conecta, mirá Ese ruido tranquilamente, obviamente, es hermoso Ahí se estadizan con esto, ¿qué pasa? Ese también es un sapo, ¿no? Es el ruido ahí ¡Suscríbete al canal! Y estábamos en un ambiente de sapos relajados Y de golpe entramos a otro estado en esta canción ¿Estos sapos de dónde son? De Uruguay Son sapos uruguayos los que estábamos escuchando Son sapos uruguayos Sí, de repente yo también estaba de noche afuera Y me metía adentro... Bueno, pero mi música igual tiene un poco de ciclotimia Porque yo soy un poco así Entonces es como que... A veces me gusta mucho desencajar a la gente Porque uno piensa... Se pone a escuchar algo Y ya es como casi predecible para dónde va la canción O lo que uno se puede esperar No va a ser muy distinto a lo que acontece En cambio, bueno... Ahí pasó lo que pasó Se nota, hay una irrupción ahí fuerte Sí, Tanchu Me parece que lo que tiene la música impredecible Como decías, es que te mantiene siempre la atención atrapada Porque cuando la música se vuelve predecible Se empieza a transformar en música de fondo Vos ya dejás de prestar la atención Porque sabés lo que va a pasar Claro, entonces cuando cada nuevo sonido te sorprende Vos estás capturado ahí, digamos Porque decís, ah, ¿con qué me va a venir ahora? Claro, y además tiene esa posibilidad de ir para cualquier lado De verdad, digo, uno no escucha instrumentos con notas Sino que hay de golpe unos sapos De golpe puede haber un tero De golpe hay, no sé, una lagartija ¿Qué sé yo? Puede haber cualquier cosa Y un sonido de una cabeza, una muñeca en el medio Y eso está bueno Y un cepillo de dientes Ponele Es sorprendente Me pareció también en relación a lo que preguntaba Iván De dónde salen las Game Boys Y vos mencionabas que combatías contra la obsolencia programada Bueno, me parece que directamente ahí El reciclar objetos que ya no se usan Y usarlos para otra cosa Es un combate directo contra la obsolencia programada Como, mirá como esto no es obsoleto Maya, ¿y el silencio lo usás también en las canciones? Sí, me gusta como ir muy fuerte así Como muy sarpodo Y después hacer algo como muy armónico Y es medio espaciado Llevar también a esa parte Ahí está Están todos invitados entonces Para el día sábado a las 4 de la tarde Este workshop de objetos sonoros en nuestra ciudad A cargo de Maya Koenig Artivista experimental patagónica Desde la Patagonia ¿De qué parte de la Patagonia venís? Playa Unión Del lado de la costa ¿Desde Playa Unión? Sí, originaria ahí Ahora me volví a vivir ahí Así que ahora salió como esta girita ¿Viviste ahí? ¿Te fuiste para dónde? ¿Para Buenos Aires? Estuve varios años en Buenos Aires Y ahora volviste Y ahora pintó esta gira De Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza Genial Maya, ¿tres sonidos de esa playa? ¿Qué puedas para describirla? ¿Cómo estuvo Lu, eh? Hay uno... ¿Apuró? No, me gustó, me gustó Hay como un fenómeno ahora Donde se junta el muelle viejo Y el muelle nuevo Y baja mucho la marea Entonces Tenemos así Unas grabaciones Que están hechas En el muelle En unos agujeros Del muelle viejo Entonces A la vez que suena el mar Donde se junta el río Con el mar Es un puerto Y cantamos a través De los agujeros del muelle Que rebotan Con una reverb infinita Por ejemplo eso Y bueno Después sudestadas Así muy zarpadas Y mucho viento Animales marinos Así Re lindos Que bueno Hay unos proyectos ahí Para un poco más a futuro De hacer hidrofonía Ahí tenés Nos fuimos un ratito A la Patagonia De paso Maya Muchísimas gracias Gracias a ustedes Muchas gracias Por venir al programa Entonces El sábado Está ahí el evento Creado en Facebook Ponen Workshop de objetos sonoros En Rosario El sábado A las 4 de la tarde En Casa Fractal Calle España 1850 Nos vamos escuchando Un poquito Lo de Maya